¡Hola a todos chicos y bienvenidos! Soy Blesur, bienvenidos a un nuevo vídeo de Así es mi Pokémon Sabéis que esta sección está hecha y creada para informaros de todos los datos que necesitáis Para que tengáis el mismo Pokémon que yo utilizo No significa que sea el mejor, ni mucho menos, ni que yo diga Esta es la mejor teja del mundo, no hay ninguno que lo supere, no Os enseño el Pokémon que yo utilizo y el por qué, ¿vale? Depende de qué equipo está hecho para uno o para otro Hoy vengo a hablaros de mi nuevo Jaulucha No es el Jaulucha que yo utilizaba en Ultrasoleta Lunar, ni mucho menos Porque este meta es diferente Y los Pokémon a tener en cuenta y amenazas son distintas Así que chicos, hoy vengo a hablaros de Jaulucha, el mío, ¿vale? Aquí está este Pokémon Obviamente la función sí que es parecida, ¿de acuerdo? Aprovechando el liviano de Jaulucha, su habilidad Pero vamos poco a poco, ¿vale? Primero, ¿por qué tengo a Jaulucha en este equipo? Jaulucha hace de Wallbreaker De Pokémon que se puede bostear Como estáis viendo ahí con danza espada Y reventar las murallas Todas las posibles, ¿vale? No significa que a veces lo vaya a conseguir, pero todas las posibles E incluso hace que el equipo tenga un doble marcha Porque al perder el objeto Con el liviano duplica la velocidad Y hace un Pokémon que es muy rápido y muy potente Por el lado físico Lo primero que hay que conocer de Jaulucha Lo primero no es esto Es los stats para ver ¿Stats? He dicho... ¿Cómo lo he dicho? ¿Stats? Los stats, ¿vale? Base del Pokémon para saber por dónde puedes hacer el rol para este Pokémon Los stats de Jaulucha son los siguientes, ¿vale? Vida PS tiene 78 Tampoco es que tenga demasiados, ¿vale? Pero bueno, no está mal Ataque físico 92 No es que tenga 120, 130 92, pero claro Con el lanza espada pues se hace mucho más potente Luego tiene defensa 75 Ataque especial 74 Que no lo vamos a utilizar Defensa especial 63 Y aquí viene una cosa muy buena de Jaulucha Su velocidad Tiene 118 Es un Pokémon extremadamente rápido Entonces, si contamos la velocidad que ya tiene Más el Liviano Que cuando pierde el objeto en combate Duplica su velocidad Hace de Jaulucha a un Pokémon muy, muy rápido De los más rápidos del juego, ¿de acuerdo? Vale, una vez que ya conocemos los stats Vamos a las habilidades que tiene Jaulucha La mejor habilidad Bueno, tiene... La verdad es que tiene las tres muy buenas Pero lo que más se suele ver a Jaulucha Es o con Rompemoldes Que lo tiene O con Liviano En Rompemoldes sabéis que anula habilidades defensivas Como por ejemplo el disfraz de M.I.Q. Lo anularía Y le podría golpear tranquilamente Si tuviese esa habilidad Pero no la tiene Tiene la habilidad de... Del Liviano Vamos a hablar De ver por qué, ¿vale? Esta es Jaulucha Como he dicho El Liviano ya sabe la habilidad que hace Duplica los tías Y lo va a perder Porque está la semilla ¿Y cómo lo va a perder? Porque tenemos aquí Al señor... Perdón Indidi Que ya os comenté En uno de estos vídeos Como era mi Indidi Mete el campo Con su habilidad Entra Jaulucha Se activa la semilla En el cual le sube La defensa especial Cuando se activa Además de que se activa Liviano Tenemos un Jaulucha Un poco más posteado Por la parte especial Y encima Defensivamente hablando Y encima rápido Entonces aquí Si tienes el hueco perfecto Metes un Danza Espada Y puedes barrer Todo el santo equipo Del rival Si te dejan ¿Vale? Porque saca el típico A veces Corsara Que bueno Corsara con Danza Espada De dos cae Si no me recuerdo mal Pero bueno Vamos ahora chicos Aparte del Liviano Tiene también una habilidad Que se llama Limber Creo que es Flexibilidad en español En el cual no te pueden paralizar No está mal tampoco ¿Vale? Se me han dicho que es muy rápido Y no quieres que te paralicen La puedes llevar Pero no es Lo conveniente Lo conveniente es O llevar o rompe moldes O Liviano Depende del equipo En el que esté Jaulucha Vale Ahora vamos con el tercer paso Los ataques Que aprende Jaulucha O los ataques Que yo tengo Puesto en él El que no se ve Que es que está La cámara Es el ataque volador Que se llama Acróbata Si os fijáis En la descripción Pone Golpea ágilmente Si el usuario No porta ningún objeto El objetivo Seriamente dañado Traducido bien Es que Quita el doble Claro Estamos hablando De que Va a perder el objeto Nos interesa Que perder el objeto Que se active En el combate Gracias a la semilla Bueno primero Gracias al campo De Indie Hace que se active La semilla Hace que se active El Liviano Y hace que el ataque Volador de Acróbata Quite el doble Buen combo Vale En la bocajarro Por staff Ya que no da igual Un poco las defensas De Pokémon Lo que queremos Es que pegue Todo lo máximo posible Y es mejor Que pata salto alta Que antes no la tenemos Que jugar con él Y podemos fallar Pero ahora con la bocajarro No fallamos Y pegamos muy duro Puño Trono Por cobertura Sobre todo Contra los Corbinite Contra los Bulky Water Como puede ser Milotic Jellycent Que es un Pokémon Que nos puede Frenar bastante Incluso para Toxapex Puño Trono Para mi es esencial En Jaulucha Y por último El ataque para Bosteal El ataque físico Y hace un Wallbreaker Increíble Aparte de estos movimientos ¿Aprende ataques interesantes? Claro que sí Aprende por ejemplo El Cross Chop Que no está nada mal Aprende el Drain Punch El Puño de Naje Aprende Afilagarras Que eso si quieres ponerte En vez de lanzas espadas Afilagarras Con patas alto alta También puedes Pero yo creo que no es rentable Aprende Rockslide Que es Avalancha Cabeza de Hierro Aprende muchísimas cosas Cabeza Zocen Tijera X Youtube Yo que sé Es que aprende muchísimas cosas Interesantes ¿Vale? Pero lo mejor Esto que os acabo de comentar Justamente También aprende También aprende ataque aéreo Si no recuerdo mal Lo aprendía Por lo menos antes Estoy comprobando Los chicos Si lo aprende ahora o no Sí que lo aprende ¿Vale? Es que hay ataque Lo aprende ataque aéreo Que eso es Pero eso es otro tipo De jaulucha Jaulucha de hierba única Que también se suele ver Con hierba única Pegas el ataque aéreo Y ya se activa el liviano Y a pegar ¿Vale? Pero es algo diferente Yo prefiero el de la semilla Stats Habilidades Ataques Faltan La naturaleza Y los Eps E Ips Primero Los Eps Los Eps Tiene todos ¿Vale? Vida Ataque Defensa Ataque especial Defensa Ataque especial Ataque especial Aunque si no tuviese El ataque especial Que está marcado ahí Me daba igual Yo utilizo eso Para marcar los Eps Daría totalmente igual No lo voy a utilizar ¿Vale? Porque voy a pegar Por la parte física Lo que sí que os interesa Es que como estáis viendo aquí Su naturaleza No es alegre Sino firme Porque con el liviano Ya tenemos demasiada velocidad Ponerlo alegre Podemos desperdiciar Fuerza con Jaulucha Así que el mío Es firme ¿Ok? La naturaleza Firme Aumenta ataque físico Y baja ataque especial Que he dicho que no lo voy a utilizar Y por último Que es lo más Lo que en realidad Necesitáis Si o si En esta Jaulucha Son los EVs La repartición de Eps Del Pokémon Os voy a contar los Eps que tiene Tiene 80 en vida 80 EVs En PS 252 En ataque físico Como estáis comprando Aquí sale las estrellitas En dorado 252 En ataque físico Al máximo Su ataque físico Pero la velocidad No hace falta que le pongáis 252 Con 176 Ya superáis A Dragapult Scarf Sé que eso es mucha velocidad ¿Vale? Suficiente 176 Eps En velocidad Sobra ¿Vale? Con el liviano puesto Obviamente Con el liviano puesto Si no No Chicos Suficientes Eps En velocidad para Jaulucha Me encanta ¿Vale? Es el Pokémon Que ha hecho que tenga ganas De jugar en Singles Por ahora Este equipo no Estoy practicando con este equipo nuevo ¿Vale? Que es YouTube Pero mi equipo de Singles Es este ¿Vale? Indie Me flipa Es bastante ofensivo el equipo Ya os lo comenté Cuando estaba Cuando comenté a Indie No voy a comentarlo la otra vez ahora Pero Sabéis que es este Pokémon Yo lo uso Ofensivamente Con Jaulucha Wallbreaker O sea Este fastidia mucho a Corsola El tanque 1 Tanque 2 Y por cobertura Con Keldur Es increíble Con los ultrapuño Con el despejar Es mi equipo favorito Es mi equipo O sea Es mi equipo Me encanta mi equipo Encima tengo A Gengar Estos 4 Pokémon Los adoro Y luego con Keldur También me encanta Y Frozone Siempre me cumple Con el tema del Denadores Y todo ese rollo Chicos Me encanta Es un vídeo más cortito Porque Jaulucha Es fácil De explicar Sabéis que hace la combinación Con Indie Sale Activa el campo Empieza a bostear Si puede llegar a barrer Cualquier Muchos Pokémon Puede llegar a barrer Y siempre tienes A doble marcha Es como Vale He perdido ya Por ejemplo A Con Keldur He perdido A Golisopod Incluso a Gengar Pero tengo el campo Con Jaulucha Puede ser que El resultado sea diferente Al final Porque gracias a Jaulucha Puede Digamos Dar la vuelta Al marcador O resultado Y conseguir la victoria Con él Chicos No hay más que explicar De Jaulucha Es un Pokémon Que adoro Que amo Que ha hecho Repito Que considere Que tenga un equipo En singles A pesar de que no esté El Dinamag Y nada de eso Y me flipa Me flipa Jaulucha De hecho Dije Y lo vuelvo a decir Si en algún momento Jaulucha me lo baneasen De single No jugaría single Hasta que saliese Un nuevo meta Lo digo de corazón Porque no Realmente es el Pokémon Que me está haciendo Que tenga ganas de jugar con él O sea Jaulucha es el Pokémon Este equipo realmente Es el que hace Que tenga ganas de jugar singles Porque como no hay Dinamax El tiempo lo han partido Muchísimo Me ha quitado ganas de singles Pero oye Sigo jugando Y sigo jugando Con algunos equipos Que me puedan llegar a gustar ¿Vale? Como por ejemplo este Estoy practicando ahora Ya veremos chicos Que tal va Sin más Hasta aquí El vídeo de Así es Mi Pokémon En este caso Jaulucha Espero que os haya gustado Muchísimo Que disfrutéis De esta Jaulucha Que os hagáis uno Que hagáis una oportunidad Igual que he dicho Que podéis combinarlo Con las semillas Pues sí que también También lo podéis combinar Con Pinkurchin Por ejemplo En vez de Indidi Que mete campo eléctrico Etcétera ¿Vale? O sea Se puede jugar Perfectamente Pero yo lo prefiero Con el campo de Indidi Chicos Sin más Espero que os haya gustado mucho Que deis un like Una manita arriba Y que os suscribáis a mi canal De Youtube Además De que os espero En mi canal de Twitch Abajo en la descripción Besazos Y como siempre Disfrutad De Pokémon a tope Chao Chau Chau